Arte callejero que te sacará una sonrisa Parte 6 Un artista callejero encontró un banco de la calle roto Y no podía perder esta oportunidad Así que colocó un cartel que decía Chuck Norris se sentó aquí Convirtió una fea alcantarilla en un nivel del videojuego Pac-Man Esta gente tiene muchísima imaginación Esto se encuentra en una ciudad francesa llamada Mulhouse Y un artista cambió la U del nombre por una I Y entonces dice Milhouse Y al lado dibujó al personaje de los Simpsons como si lo hubiese pintado él Se cansó de que los contenedores de su barrio tuviesen una apariencia tan fea Por eso los hizo un poco más bonitos pintándolos como si fuese un menú del McDonald's Mejoró bastante esta casa abandonada dibujando una escena de una película Disney Con Jasmine esperando en el balcón y Aladín aquí sentado Estas hierbas de la pared hacen el pelo de March Gracias por ver el videojuego